Este miércoles 26 de diciembre fue plasmado en el Diario Oficial de la Federación el incremento del 16% al salario mínimo, que en Nayarit quedaría en 102.68 como la mayor parte del país y en la frontera quedaría en 176.72 pesos. Este entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, quienes verán un mayor beneficio serán quienes ganen 2.650 pesos al mes, ya que de ganar eso, a partir del 1 de enero ganarán 3.080 pesos. Tú tienes una base ya estructura de tus salarios. Te dice y te obliga la ley que no puedes pagar por abajo del salario mínimo vigente para un jornal. Entonces, quien esté con esa condición tendrá que elevar a lo que nos está marcando directamente el salario mínimo prescrito. Quienes tengan tres o cuatro salarios que se esté pagando, serán los ajustes correspondientes y las empresas lo que tendríamos que aplicar es el factor de la inflación. Como consecuencia del incremento al salario mínimo, otro beneficio que tiene el trabajador se verá reflejado en sus prestaciones. Imagínate todo lo que es el servicio de vivienda o la calidad de los servicios médicos que ofertamos a nuestros trabajadores, pues tiene otro nivel y otra calidad de atención y otra calidad de acceso al tipo de vivienda que estuvieran buscando los trabajadores. Se espera que con la nueva administración federal se pueda llegar a un incremento del 30% más al salario mínimo del 2018, que de ganar 2.650 pesos, en el 2024 ganarían 3.445.80. Antonio Jau, Meganoticias.